Hoy visitamos la Universidad de Jaén para nuestro programa UJA Investiga hablar sobre procesos de aprendizaje. Para ello, estamos con los profesores de psicología de la Universidad. Juan Manuel Rosas, bienvenido. Bien hallado, gracias. Y José Enrique Callejas, bienvenido. Bienvenida, gracias. Comencemos a hablar de este proceso de aprendizaje y concretamente desde la base. ¿De dónde surge esta investigación? Pues esta investigación surge de nuestro interés por estudiar aquello que nos hace animales en realidad. Trabajamos en los procesos básicos de aprendizaje, en aquellos que compartimos con distintas especies animales, particularmente con todos los mamíferos. La iniciamos ya hace más de 20 años fuera de la Universidad de Jaén y después la trajimos a la Universidad de Jaén cuando ya llegamos aquí. Y desde entonces estamos trabajando en tratar de descubrir aquello en lo que nos parecemos a otras especies animales. ¿Y en eso que nos parecemos, en esos procesos, concretamente, podríamos poner algún ejemplo práctico para que nuestros oyentes y nuestros espectadores puedan comprender a qué nos referimos? Lo voy a contar con una experiencia personal. Hace ya unos cuantos años yo estaba en el metro de Madrid y estaba solo. Había viajado desde provincias, desde una provincia del norte y el metro estaba casi vacío y se acercaron un grupo de chavales, me rodearon y me asaltaron. Me quitaron el poco dinero que llevaba en la cartera porque como buen chaval de provincias llevaba el dinero en los calcetines. Así que salvé casi todo el fin de semana. Aguanté hasta la parada que tenía que llegar, pero ahí me generó una ansiedad, lo que otras veces es una fobia. Y tuve que salir en cuanto pude, pasé el fin de semana fuera del metro y lo curioso de esto es lo que ocurrió cuando tuve que volver a tomar el metro el lunes. El lunes, a primera hora de la mañana, el metro estaba absolutamente lleno, lo que puede ser hora punta en Madrid. Era imposible que me asaltaran porque estábamos como sardinas en lata y, sin embargo, el nivel de ansiedad fue tal, a pesar de que conscientemente sabía que estaba en un lugar seguro, el nivel de ansiedad fue tal que en el primer lugar conocido me tuve que bajar del metro. Tardé años en superar ese miedo y esa ansiedad que me generaba el metro. Eso le ocurre lo mismo a una rata, a un perro y a un montón de animales. Funcionamos igual en ese sentido. Y ese es el tipo de procesos que nos interesan, no porque no haya otros, que los hay, sino porque son en los que hemos escogido focalizar nuestra investigación. ¿Y en qué punto se encuentra en este momento la investigación? Quizás es relevante resaltar, como comentaba Juan Manuel, que son procesos básicos que se encuentran, son procesos muy básicos de aprendizaje, que se encuentran a la base de cualquier aprendizaje, valga la redundancia, de prácticamente cualquier animal. Son procesos que permiten anticipar la aparición de determinadas consecuencias que pueden ser aversivas, nefastas, incluso para la supervivencia del animal, y que sin estos procesos básicos de aprendizaje, pues difícilmente ninguna especie animal hubiera podido sobrevivir. También se encuentran a la base de la anticipación de determinadas consecuencias, en este caso no aversivas, sino que son apetitivas, y que permiten, por lo tanto, una mejor adaptación de las especies a su ambiente. En este momento nosotros nos estamos centrando en un mecanismo muy relevante para lo que es el aprendizaje, que es la atención, y qué circunstancias de la situación de aprendizaje hacen que se active esa atención para que el aprendizaje continúe. Porque haya en la situación algo que genera ciertas sorpresas, cierta incertidumbre, y que por lo tanto haga a los animales reconsiderar la situación de aprendizaje y que le ayude a predecir de mejor manera qué es lo que ocurre. Decíamos al inicio que se trabajan con mamíferos para comprobar las similitudes. ¿Con qué tipo de mamíferos en concreto son con los que se puede experimentar en esta investigación? Pues se puede experimentar con cualquiera, porque como bien decía mi compañero José Enrique, lo que nos interesa es saber qué es lo que impulsa el aprendizaje, cuándo se activa el aprendizaje. Y como muy bien ha dicho, el aprendizaje se activa siempre que se produce sorpresa, siempre que el ambiente te proporciona algo o te encuentras algo en el ambiente que no esperabas recibir. Y entonces tienes que reajustar tus expectativas a lo que ocurre en el ambiente. Porque el objetivo fundamental de cualquier ser vivo es controlar el ambiente en el que vive para poder magnificar su posibilidad de supervivencia. Los animales con los que trabajamos son generalmente ratas de laboratorio. ¿Por qué ratas de laboratorio? Porque son muy fáciles de mantener. Tradicionalmente se trabajaba con perros, pero los perros requieren muchísimo más cuidado y son más difíciles de mantener que las ratas de laboratorio. Las ratas son animales, son mamíferos, son animales, yo diría que muy inteligentes, son cariñosos, son animales sociales, que trabajan muy bien en compañía, que conviene tenerlas además juntas porque juegan, saltan, corren y se adaptan muy bien al estudio del aprendizaje. Podríamos utilizar cualquiera, pero utilizamos las ratas por conveniencia. Me podíais decir, ¿por qué no usáis ratones? También se usan, pero los ratones son más agresivos que las ratas. Entonces es más difícil trabajar con ellos. Las ratas son animales sorprendentemente fáciles de interactuar con ellas. Eso es algo que jamás habría podido imaginar. Me imagino que quienes nos están escuchando tampoco tendrán mucha experiencia con este tipo de roedores y es bastante curioso que las ratas podamos decir que sean cariñosas. Pero, aparte, ¿hay alguna diferencia entre el tamaño de un animal, de un mamífero y quizás el tamaño de su cerebro y el tipo o la capacidad de aprendizaje? En lo que son estos procesos básicos de aprendizaje podríamos decir que no. De hecho, y aunque no vayamos a entrar aquí de acuerdo hoy, sí indicar que, si bien nosotros trabajamos fundamentalmente con roedores, con ratas, otros compañeros, otras compañeras de nuestro grupo de investigación están trabajando con gusanos. Con lombrices. Con lombrices. Perdón, con lombrices. Incluso otros compañeros con gusanos de seda. Con resultados muy sorprendentes. Rápidamente, uno de los estudios de los doctores, Matías Gámez y Samuel Parra León, demuestran que lo que aprende un gusano cuando es gusano, lo transfiere ese aprendizaje a cuando, después de la metamorfosis, se convierte en polilla. Entonces, ¿podríamos decir que también se podría incluso llegar a adiestrar a un gusano? No, a ver. Por estos procesos de aprendizaje, digamos. A ver, los procesos de aprendizaje más básicos se encuentran en todas las especies animales. Pero, a medida que avanzamos en el árbol evolutivo, en el árbol de la evolución, cuanto más cerca estemos, más compartimos. Entonces, aunque es cierto que hay procesos de aprendizaje que se detectan en la ameba, que se detectan en la lombriz, en el gusano de seda, estamos mucho más cerca de los mamíferos. Y los mamíferos tenemos un rango muchísimo más amplio de procesos de aprendizaje más complejos de los que tiene un gusano. Entonces, depende de lo que entiendas por adiestrar, se podría adiestrar a un gusano, pero lo que no puedes hacer es enseñarle a un gusano, yo que sé, abrir una puerta. Bueno, dentro de sus capacidades, digamos. Sí, pero volviendo a lo que decías del tamaño del cerebro, el tamaño del cerebro importa, pero ten en cuenta que el cerebro también regula un montón de funciones fisiológicas. Entonces, depende del tamaño del animal. El que la rata sea más pequeña que un perro no la hace ni más ni menos inteligente, no necesariamente. Sí que tiene unas características diferentes porque el perro se ha desarrollado evolutivamente desde hace miles de años en asociación con el ser humano. Y entonces, por ejemplo, en el perro lo que se observa es que el perro tiene capacidad para anticipar emociones humanas que no tienen otros animales, que no estén domesticados. De hecho, resulta además incluso bastante sorprendente porque la sonrisa, que es enseñar los dientes con la boca abierta dentro del ámbito de congéneres en el perro, eso supone una respuesta de agresión. Y sin embargo, si a tu perro le sonríes, se dirige a ti moviendo la cola toda feliz. Cada especie tiene nichos y desarrollos evolutivos diferentes que llevan a que aprenda cosas diferentes en función del nicho donde se haya desarrollado. Donde se haya desarrollado no el animalito, sino la especie a lo largo de su historia evolutiva. Pero no es en eso en lo que nosotros nos focalizamos. Nosotros nos focalizamos en aquello que compartimos en distintas especies animales. Y de hecho, lo que seguimos dentro de estos proyectos que desarrollamos en la Universidad de Jaén desde hace 20 años y lo mantenemos como una estrategia estándar es que lo que estudiamos en la rata después lo estudiamos con otros procedimientos en los estudiantes, en seres humanos. Y lo que descubrimos en seres humanos lo hemos replicado y lo hemos encontrado después en la rata. Siempre utilizamos ese procedimiento de psicología comparada porque lo que nos interesa es aquello que nos iguala y no aquello que nos diferencia. No porque no sea interesante, sino porque no es nuestro campo de interés. Pues nuestros oyentes y nuestros espectadores ya han visto y han escuchado que también en UHA Investiga cada semana aprendemos un poquito más. Hasta la semana que viene. Hasta la semana.